Gracias al Centro de Cultura Digital, la Saniesta, este es uno más, como decía Grace, de los proyectos que hacemos en el Consejo Británico en México para desarrollar eso que es tan importante para la cultura y para el desarrollo que son las industrias creativas. En el Consejo Británico somos una organización mundial que nos dedicamos a la difusión de la lengua y la cultura de la Gran Bretaña, pero que entendemos a la cultura de una forma bien diferente. Creemos que la cultura, antes que otra cosa, es un corazón de la economía de los países. Y las personas que hacen la cultura, las personas creativas como ustedes, enriquecen no solo el panorama estético de los países, sino que también enriquecen su desarrollo económico. Y poder tener esta oportunidad, tener esta capacitación para mujeres en temas creativos y de pendenturía, con esa es una gran oportunidad.